Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, León! León, ¿cómo estás? Me van a petar abajo No hay nada Ay, León Por fin La cara de León Se chocó León, ¿qué pasó? Pues yo creo que era la P.U. Este León ¿Qué? ¿No hiciste día con la Craft este León? No hiciste trim No, el C.U. Y voy a descargar de control Mi monitor fue de 200 A ver si Dios tiene que descargar un poquito ¿Y tu CPU? Mi CPU también está un poco cansado Y además están trabajando ahí Y compré por la RTX TENES 4.090 ¡VAMOS! Pero vamos Ah, mierda tu, ¿eh? Ya anda mal, pero ya para ver si quieren jugar algo así Ya anda mal Pero depende, pues, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de que estamos ahora mismo con ella y no esté cocinando? Porque yo sé que tu pelo es una opinión media rara acerca de... No me parece La verdad que sea La voto de mi casa ¡Ay, tu maleta! La voto de mi casa ¿Tiene un voto no overwatch? ¿Un no overwatch? ¿Qué pasa? No un overwatch ¡VAMOS! Te lo queo, amor Oye, Leon, no te has metido en tu algo antes de ver el nombre Viento en las grajes Viento en las grajes Viento en las grajes